¡Vale, vale, vale! Las ideas y tu corazón son tan vagas como tu ilusión Tú mentiste sin saberme de ti Me juzgaste sin saber de mí Y hoy estás pagando las ideas de tu corazón Muriendo por la intriga y sin saber quién soy Hoy pagas tus caprichos y tu desamor Pagando las ideas de tu corazón Me perdí un montón de ti Tiempo vivo que murió así No lo intentes, ya quedó atrás Es pasado, es tu soledad Y dice Y hoy estás Muriendo por la intriga y sin saber quién soy Hoy pagas tus caprichos y tu desamor Pagando las ideas de tu corazón Muriendo por la intriga y sin saber quién soy Hoy pagas tus caprichos y tu desamor Pagando las ideas de tu corazón Hoy estás, tú estás así Hoy estás, tú estás así Hoy estás, tú estás así Sufriendo tú por mí Buscaste esto que te pasa a ti Lamento que tú estés así Sufriendo tú por mí